Insiste ahora otra vez Barco. Barco, centro. Garbleria, descuenta River, minuto 24. Se pone Barro en el partido. Ahora, la huracán, pero la gana 2 a 1. Qué partido se va a virar con Pablo. Había levantado el lado opuesto. Gana la posición ante Galván. González, ante Cócaro, estaba haciendo un buen partido. Primero de 6 y ahora de 2. Gracias por ver el video.